Dijiste que eras mía Dijiste que me amabas Mentiras, mentiras Jugaste con mi vida Mentiras, mentiras Tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras Dijiste que me amabas Mentiras, mentiras Jugaste con mi vida Mentiras, mentiras Tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón Para ti Me ilusionaste Me enamoraste Y te burlaste Con tus mentiras Tú me alejaste Tú me cambiaste Tú traicionaste A mi corazón Dijiste que eras mía Mentiras, mentiras Dijiste que me amabas Mentiras, mentiras Jugaste con mi vida Mentiras, mentiras Tu amor no vale nada ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón ¿Qué quieres que te diga? Te saco de mi vida y de mi corazón No te preocupes, más No te preocupes, más Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Extraño vuelo que soñé Anoche cuando te toqué Tu cuerpo comenzó a temblar En el instante que te atrae Entonces Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Un sorpresa, abuelo, que pasé En el momento que amaneció El cuerpo entero se iluminó Y con tu abuela me encontrá Y entonces Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mejor salir corriendo Tristeza la que te causé Anoche cuando te encontré Placer y nuevo descubrí Y ahora con otra yo soy Por eso Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo, todo va a estar bien No te preocupes, más Oh, no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien No te preocupes más o no Mantén el movimiento